¡Pinche internet zarra que tengo! A ver, espérense camaradas Espérense, dejen, dejen, dejen decirle a este güey Voy a volver a llamar, espérame A ver, que manda este güey A ver, manda muchacho cabrón Es que no se pudo reconectar tu internet de zarra, se me hace Ha de ser del cara de muerto O te lo robas, pinche muchacho cabrón Todavía no se ha conectado A ver, conéctate pues Ya, ya me puso Conéctate a la nueva, igualito, hazle igualito Fue un pinche pedo tuyo eso Dale, dale click a esa madre del monito verde igual Y ya te conectas Y ya te van a posar a ver Y ya lo pinche, lo comparto Porque si no, vamos a darle pura madre No quiero decir el nombre Es alguien, es alguien que ubican ya Ustedes Lo que pasa es que a lo mejor lo ven Y le saca de onda Porque muchos no saben Su verdadero rostro Ustedes no se saquen de onda Ya nomás lo escuchen y van a saber Se van a acordar de muchas anécdotas Chingada madre, hombre Ahí está ya Ahí está ya No, andas valiendo madre Muchacho cabrón No hay respuesta del invitado Se me hace que tienes un internet zarra, eh A ver Vamos a agregar Vuelvelo a mandar A ver, vuélvelo a mandar Es que está pasando algo Hijo de su chingada madre ¿Cómo? Me voy a agregar a este güey A ver, ya agregué a otro Quité a este güey A ver, vuelve a mandar Vuelve a mandar Ya debe de agarrar Te quité Traes un pinche pedo fuerte Con tu No, Carlos Salazar ese no Manda otra vez para probar A ver, deja Deja yo mandarte mejor A este cabrón Agregando, dice Hay que tener paciencia Porque Estos Estas fallas de internet Pues no es uno Uno usa Ya está actualizado Con pinche internet Chingón Agregando Agregando Dice arriba Ojalá ya Agarne Ahí va Ahí va ¿Quieren que saque la chingada guitarra Un ratito? Me avento una de De Megades Por lo menos O de Slayer ¿Cuál quieren? Pues mientras se conecta El muchacho cabrón ¿Quieren un requinto Nunca antes visto De Steve Bay? O de Joe Isatriani ¿Cuál quieren? Pongan la pinche canción Que quieren Me la voy a aventar Con los ojos cerrados No, anda valiendo madre Estás peor que el pinche Bonito verde Muchacho cabrón Ve Agregando Agregando Y no se agrega Me dan ganas De ponerle Una impresión De pantalla A todo este desmadre Y otra ya Ya se volvió A tumbar A ver Deja yo Agregarte Deja yo Agregarte Porque Chingada madre Por eso me caga El pinche Facebook live No te hará más fácil Con el YouTube Y la hago Pero luego se agüitan Aquí Si no la hago Por ahí Se agüitan Y dicen No Tú eres Puro pinche YouTube Ahora A ver Vamos a ver Qué dijo Este cabrón Pues ya no me aparece Para agregarlo Vuelvelo a mandar Hasta que agarre Porque este es Un pinche pedo De siempre Este es un pinche lío Todos los Siempre que hago Estas mamadas Se batalla Un chingo Vuelvo a mandarlo Ni modo Hasta que Aquí podemos estar Toda la noche No importa Es tarde Pero Aquí aguantan Son mitoteros Yo este video Lo edito A ver Le voy a decir Que lo vuelvo a mandar Otra vez Último intento Ay cabrón Qué chinga Me paré En el pinche trabajo Ahí está Conejando Ya ¿Qué onda Pues Pinche Muchacho Cabrón A ver Habla Para que se ubique ¿Quién eres? Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estamos Don Rafa? ¿Cómo estamos Don Rafa? Qué pasión Qué onda Muchacho Mitotero Deja Deja que agarren La onda Estos nuevos Raza de México Porque a ti te ubican Mucho en el 2012 Y luego Ahora ya no estás Cachetón Ya no tienes diabetes Te veo flaco Pareces casi De mi misma Le bajaste Los pinches Tortillas de harina Hasta parece galán Ahora No, no, no Todavía estamos Marranos Todavía estamos Marranos Ah, sí Pero qué gusto No te ves Oye Me da mucho gusto Oye, santo Están viendo Al santo Están viendo Al pinche santuario Volviendo A la lucha social Dice el santo Pues quién sabe Voy a hacer Una invitación Fíjate Para que toda la raza Lo vea Vamos a tener Un evento Acá en Tijuana A ver si te puedes Venir desde No sé en dónde Chingados estés Para que te vengas Para acá El día 20 Va a ser Un evento histórico Afuera de la Universidad UABC Vamos a tener Un meeting Ya dicen Que van a estar Rodeadas Por la Por Por la policía Y lo de la Presidencia De la República Cagada De Peña Nieto Les van a hacer Como vallas Y la UABC Pues no se va a poder Ahí Pero si se puede Hasta donde nos den Chance Y van a venir Otros comunicadores Que tú no los ubicas Mucho Porque tú eres De los precursores De todo este desmadre Yo me acuerdo Que el santo Me habla por teléfono Yo no sé Cómo chingados Consiguió mi teléfono Ya ni me acuerdo Cómo estuvo esa madre Y me lo Y me habla Y me dice Oye Pinche Don Rafita ¿Sabes cómo chingados? Me dijo Estaba mi tío Ariel Que ya ni te acuerdas De él Entonces me habla Y me dice Oye Quiero hacerte Unas pinches Preguntitas Ahí la chingada Porque tengo Un alboroto Aquí que te conocen Con tanta Pinche protesta Acuérdense que En el 2012 Yo era de Protesta social Y este muchacho Era el líder Ahorita ven Ustedes Youtubers Ahí que están Con la mamada De like Sígueme Sígueme Este muchacho Empezó A desnudar A los conductores De Televisa El Carlos Marín Eran los mismos Pendejos que estaban Y se los puso A desnudar Uno por uno Y tenía el rating Él era el del rating Yo era en la lucha social ¿No? Afuera en la calle Pero no manejaba mucho Las pinches redes Estaba muy pendejo Para esas chingaderas Yo nomás traía Un celular Zarra de esos Que valen Creo que 300 pesos De esos que compras Ahí en el Copelo No me acuerdo Quién me lo había dado De esos zarras Y este muchacho Cabrón tenía A todos los jóvenes Unidos Contra Televisa Y ahí nació El apodo Del cara de muerto Ahí nació Porque yo hice Una intervención En tercer grado Y luego El santo Lo hizo Un mitotazo Hasta le puso Recompensa En una pinche foto Y lo empezamos A quemar A Emilio Azcárraga Entonces le doy La palabra Al muchacho cabrón Que representa Mira Ahorita Y es galán Cuando yo Lo entrevisté Traía una máscara Y pesaba Como unos 300 kilos Yo creo Ya dejó El diabetes Te dejo La palabra Santo Porque Yo soy como Fidel Castro Puedo hablar Tres horas Y no me paran Hijo de su pinche madre Te dejo la palabra Para que los morros Te ubiquen Yo mientras lo comparto Don Rafa Pues muchas gracias Y me da muchísimo gusto Después de Prácticamente seis años Platicar contigo A lo mejor un poquito más Porque creo que la última vez Que tuvimos el gusto Ha de haber sido Antes de la supuesta elección De hace seis años Y ya después Las cosas se posicionan Todavía más locas Este Si quisiera guardar Un poquito Las proporciones Porque Si son otros tiempos Como platicábamos Hace ratito Por Twitter Eh La sociedad Mexicana Ha cambiado Relativamente Poco El gobierno Todavía no existe Todavía no hay Este Pero lo que sí ha cambiado Es que bueno En aquellos entonces Éramos muy pocos Yo no creo que el santuario Hayamos sido precursores Pero definitivamente Pues sí Nos la rajamos En aquel momento Y creo que hicimos Pues todo lo que pudimos Eran otros momentos En que Las vistas en YouTube Eran todavía Mínimas Comparadas Con los números Que son Ahora Pero lo que Me llama mucho La atención Perdón si se oye ruido Porque estoy en la calle Es mi hora de la comida Básicamente Eh Me llama mucho La atención Que hay muchísima gente Que precisamente Como don Rafa Eh Hacen este esfuerzo De No nada más Tratar de informar Sino tratar de llevar Esperanza A más gente Hace rato Que precisamente Nos decía Don Rafa Quería preguntar Dos cosas Y yo creo Que sería bueno Entrar en materia Don Rafa ¿Cómo ves? Este Preguntaba Don Rafa Dos cosas Que Que ¿Cómo veo El hecho De que Pues sí Hay muchísima gente Y Y Ha crecido Esto tremendo Lo que Era el santuario Que en aquel momento Sí Hay que decirlo Éramos A nivel internet Éramos más grandes Que los Que las mismas Que Lo mismo Que hacían las televisoras Pero Actualmente Eso es minúsculo Hoy día Hay muchísimas redes Y hay muchísima gente Que está haciendo Tal vez muchísimo más De lo que hacíamos nosotros Pero Don Rafa Toca un punto Muy interesante Se queda todo En la red Yo creo que Parcialmente También En el santuario En esos Asuntos Somos un poco Culpables Porque apenas Empezábamos Cuando se terminó El santuario Apenas empezábamos A hacer ese salto A las calles Hubo 500 Alrededor Alrededor de 500 Valientes Que sí tomaron las calles Y fue cuando Bueno Todo se vino abajo Pero Recordemos Esta frase Que no me acuerdo Quién fue que lo dijo Creo que fue Este señor Al que apodaban Y que ya le dieron Las gracias En cierto partido Tricolor Que dijo Que el tigre Que va a despertar Si es que se hace Como siempre El mismo fraude electoral De siempre Que el tigre Es de papel Y desgraciadamente Yo creo que Está equivocado Pero solo partidamente El tigre Hoy es digital El tigre Hoy es virtual El tigre Hoy está En internet Pero como Platicaba precisamente En días anteriores También con Grillonautas Y platicaba Con Aris Para lo que veo Sí Hay una Hay posibilidades Tremendas De que esta vez Sí haya elecciones Hay Muchos Muchos Razones Que nos podrían Hacer pensar Que ahora sí Va a haber elecciones En México Sin embargo Digo Yo lo veo Desde afuera No puedo decir Que estoy completamente Enterado Pero por lo poco Que me ha estado empapando Este par de meses De regresar A las redes sociales Por lo menos A nivel Observador Veo que no hay Todavía un árbitro Electoral El Tribunal Federal Electoral Sigue siendo De chocolate Como lo era Hace seis años El Nuevo y mal llamado Instituto Nacional Electoral Insisto Es un cero Es un cero A la derecha Después del punto Decimal Y La dichosa FEPADE Igual O sea De los tres No se hace uno Entonces Lo dijimos En aquel momento Cuando Se Se dieron Los resultados De las supuestas Elecciones De aquel momento Que no Veíamos Cuál era el sentido De hacer El movimiento Regeneración Un partido Porque si te hacen Trampa Siempre en el Fútbol Y no hay árbitro Pues ya no juegas Al fútbol Pero bueno También lo dijimos Y no me desdigo De lo que dije En aquel momento El señor López Tiene Muchísima más experiencia De lo que puede tener Este gordo horroroso Que les está hablando En este momento Y él Es de la idea Que si se puede A pesar de que No haya árbitros Entonces Pues eso yo creo Que es muy respetable Ojalá Se cuenten Los votos Veo la gente Mucho muy contenta Eso me da Un gusto tremendo O sea Yo creo que eso Es lo más importante A pesar de que El tigre sea digital Si me parece Muy interesante Que la gente Este despertando Por lo menos En internet De eso A que se vaya A las calles No quiero ser Negativo Pero yo no creo Que pase Y siendo Horriblemente realistas Viendo de lo poco Que yo he podido Ver desde fuera Es que Lo más probable Es que pase Lo mismo de siempre Que sea el mismo Fero de siempre Y que el 2 de julio Nos digan Pues ya ven Así le pasó a Hillary Pues ya ven Es que se equivocó En el debate Y pues ya ven Hildebrando Y ya ven Cualquier cantidad De nuevas razones Va a haber 50 personas En la calle Protestando 500 a lo mejor Un millón en una de esas Pero van a protestar 3 días O van a parar Una calle Un mes Y no va a cambiar Nada Desgraciadamente En ese sentido Yo no veo Que haya absolutamente Ningún cambio En masa Hay valientes Y muchos Y eso Mis respetos Yo Precisamente Mira Gente en el chat Que habla del ejército Santuarista De liberación nacional Que fueron esos 500 valientes Que se lanzaron A las calles Nada más Con las máscaras Del santuario Y ahora lo que tú Me platicas Que van a ser en Tijuana Y son estos Estos grandes Puntos de valientes Pero que desgraciadamente Yo siento Insisto A lo mejor Yo estoy mal Probablemente Por estar 6 años afuera Yo no sé De la dimensión Pero hasta que Ese tigre Digital No se volque En las calles No haga Las manifestaciones Del tamaño Del desafuero De hace 12 años Yo creo Que se van a quedar En un tigre digital Y ojalá Este yo Muy equivocado Pero horriblemente Equivocado La segunda pregunta Que me hace Oye Rui Oye Rui Salgado Lo del análisis Acá tenemos Otra perspectiva Te voy a explicar Cómo está el pedo Como yo lo veo Yo Mira La diferencia Acuérdate que En el 2012 Tú estuviste Muy pegada A la elección Gea Isa La misma Que está manipulando Ahorita De que Anaya Está casi empatado Le ponía Acuérdate Como 20 puntos No Llegó a ponerle Hasta más A Peña Nieto Sobre AMLO Y tú lo estuviste Monitoreando Ahora yo veo Al revés Y luego te voy a decir Otro factor Televisa No está en contra De AMLO Ahorita Tú puedes ver Tú puedes ver Tú puedes ver La entrevista De Ricardo Anaya De Milenio De todo Cómo atacan A la Anaya Y luego Al MIT Pues también Le están dando Putazos O sea AMLO No No está siendo Atacado Por cierta Burguesía O ciertos Capitalistas Como en el 2012 Y en el 2006 Pues fíjate Aquí te pongo Este pinche libro No sé si lo has leído Este pinche libro Se llama La mafia Nos robó La presidencia Es un Andrés Manuel Puro tirarle A banqueros Y empresarios Y ahora Lo ves un poco Más moderado Porque hay cierta Burguesía Que no le está atacando O se quiere ir a Morena Una parte Hay como 5 empresarios Que no Entonces lo que yo Te voy a decir Como yo veo Es cierto Ahorita El problema Es que Somos No me considero yo Porque yo soy de calle No Yo nací en los putazos Tú viste Cuando tomábamos La garita Cuando estábamos En las pinches casetas Yo he sido de acción Más que estas pinches Moditas babosas De youtubers O no sé como le llaman Ahora En ese tiempo Tú me conociste Haciendo Protestas En la calle Es cierto Yo estoy batallando Ahorita Para que los pinches morros Salgan a luchar Verdaderamente A las calles Ahora creen Que hacer un pinche videito Y hacer un análisis Ya vas a cambiar Al país Y se sienten dioses Algunos Intelectuales Por lo menos Cuando tú hacías Los videos Tocabas Fíjate lo que te voy a decir Narcoestado Yo me acuerdo Que decías Esa palabra Atacabas Atacabas A los empresarios Ahora No se ataca Mucho Al empresario Los youtubers Son más Un poco Pro AMLO Pero sin una crítica A ellos mismos O sea Lo que te trato De decir Es que tú No eres Tú no eras Copy De López Obrador Tú hacías Tu pinche Transmisión Tú le echabas Putazos A cada conductor Pero era tu versión Y si coincidías Con AMLO Pues era porque Pensaban igual Ahora lo que yo veo Es mucho estar Esperando que AMLO De un mensaje Y nomás AMLO 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 Pero el morro No tiene un proyecto De nación Él mismo Pues individual Es lo que yo veo Ahora Si Están nomás Repitiendo lo que dice López Obrador Que va a ganar Y que acá Pero el proyecto ¿Dónde está el económico? Que es lo que yo lucho Yo Por lo menos Quiero un debate Contra los pinches Banqueros de mierda Que controlan la vivienda ¿Dónde está la pinche Política Que nos vamos a enfrentar A esos grandes banqueros Que se cambie La plusvalía No sé si manejas Esos pinches conceptos Que hace el pinche empresario Chingándose al trabajador Hay plusvalía De todo tipo Absoluta Y no nomás Son conceptos De Mars Es un concepto Del trabajador Explotado En México El TLC Vamos a seguir Dependiendo De la chingada Importación Del maíz Hay muchos temas Que el morro Debe de De enfocarse En el pinche proyecto No en la imagen Porque qué tal Si un día Dicen Vamos a pactar La reforma Energética De volada Tienen que protestar Oye Esa pinche bandera Nosotros debemos De De agarrar Y decir Que vuelve el petróleo A los mexicanos Para el servicio De salud Educación Como se hizo La reforma educativa Que están viendo Los maestros Se movilizan El día del maestro Que fue ¿Qué hora son? No pues todavía El día del maestro Por medio De la movilización Presionaron A López Obrador Para que dijera Cancelada Y diera un discurso Así Así nosotros Hay áreas estratégicas Que fueron privatizadas ¿Por qué el pinche morro Ahora Está más cerca De los panistas O del pensamiento De ese Y eso que tú eras panista De ese pensamiento neoliberal Debe de estar cargado Hacia un Hacia un proyecto social Indigenista De que proteja A las áreas estratégicas De la economía La minería Está Concesionada ¿Y qué vamos a hacer Con el nuevo gobierno Popular? Pedirle por lo menos Que vuelva A pasar a manos Del Estado Y del pueblo Estas ciertas cuestiones No lo vemos En los En los youtubers No atacan No atacan Pues el modelo económico Es mi preocupación De que Que llegue Un gobierno A lo mejor Popular Y quiera Separar el sistema Económico Con el político Pero no Haga los cambios Radicales Que necesite el país Porque a lo mejor Ciertos burgueses Ya están Ahí negociando Las reformas Yo ya he dicho Varios integrantes Que están en preocupación Dentro de Morena Que a mí me preocupan Sus posturas Yo estoy más cargado A Noronha Pues Al Noronha Al padre Solandín Y me imagino Que contigo Porque Pues estamos Somos los mismos Muchachos cabrones Entonces Ese es mi pensamiento Ahorita A mí se me hace Que López Obrador Va a llegar al poder Pero nosotros Como movimiento Debemos de representar Algo Por lo menos Lo público La defensa del Estado La defensa De los indígenas Y que si hay otra Morena Proempresaria Que está Buscando Que se queden Las reformas Decir Estos señores No representan Al pueblo Nosotros sí Y que se haga Un debate Una consulta Popular Y que el pueblo Decida el camino Que haga el gobierno Popular Porque yo no voy a votar Por el PRI y el PAN Aunque tenga Algunas diferencias Con AMLO Yo no voy a votar Por el PRI y el PAN Yo vengo Con un Con un proyecto Crítico Aquí quisiera Porque esto Me parece muy interesante Esto me parece Que lo tocaste Cuando comentabas Aquella práctica Que tuvo De presentar Con Grillo Nautas Y con Y con Aris A pesar Bueno Como bien decías Nosotros A pesar de lo que decía El señor Luis Cárdenas López No tratábamos De hacer Un periodismo Partidario Simplemente Tratábamos De Transmitir Las noticias Que nos llegaban Y transmitir Las acciones Entonces Como bien Dices Yo no estoy Muy de acuerdo En algunas De las decisiones Que ha tomado El señor López Pero volvemos A lo mismo Este señor Está Armando Una estrategia Que va mucho más allá De lo que podemos entender Y no estoy hablando De De que no No lo estoy Elevando a un nivel Mesiánico Al que lo que diga El señor Está bien No, no, no Pero yo lo Lo comparo Insisto Con este señor Que se llamaba Nelson Mandela En Sudáfrica No porque sea El héroe Mitológico Ni nada No Sino en el sentido De que para que El señor Nelson Mandela Pudiera Después de que lo habían Hundido en la cárcel Durante tantos años Para que él pudiera salir Para que él pudiera Llegar A terminar Con su principal Objetivo Que era terminar Con el apartheid En Sudáfrica Tuvo que pactar Con quienes lo metieron Al bote Tuvo que ceder En muchísimas cosas De los que él En un principio No estaba de acuerdo Se convirtió En un verdadero político Básicamente Entonces yo no estoy diciendo Que López no fuera Un político antes Sino que ahora es Un mucho mejor político En el sentido Que sí Tiene que aceptar A gente Que no tiene Este pensamiento De izquierda Real Como ya lo han dicho Grandes Este Analistas Como el Bueno De por sí Les recomiendo mucho Que de por sí Sigan los análisis Del señor Julio Astillero Creo que es Quien no ha perdido Definitivamente Es el pensamiento Más objetivo Que yo he visto A mi muy particular Mundo de vista Y el hecho es que Ya ni siquiera Como bien dijiste No es un Planteamiento Estado completamente De izquierda No Tiene muchos Tintes de izquierda Creo que tiene Lo suficientes Como para llamarse De izquierda Pero es Muy cargado Al centro Definitivamente Y yo creo Que la única manera De poder pactar Para llegar a los pinos Es con este Planteamiento De centro Yo no creo Y repitiendo Regresando a lo que Decía hace un momento Yo no creo Que vaya a haber elecciones Como siempre No va a haber elecciones No se cuentan los votos Pero Es probable Que este señor Ya haya pactado Con la suficiente Gente clave Para que él vaya A eliminar Su principal objetivo Que es Bajarle a la corrupción No la va a eliminar De la noche a la mañana Porque es imposible No se puede hacer eso Pero creo que Su principal objetivo Así como Mandela Era primero acabar Con la parte O bajarle fuertemente La parte Porque a pesar De que la parte Dejó de ser ley Digo La segregación No se acabó Ni se ha acabado Hoy día Después de tantos años Entonces me parece Que el objetivo De este hombre Es eso Haber pactado Con quienes Se haya tenido Que pactar Incluido con gente Bastante indeseable Y bastante De orígenes Bueno Dubitativos Sería una palabra Mal usada Pero bueno De orígenes dudosos Para poder Empezar a pegarle Esa corrupción Para poder Implementar Estas Estas ideas Con las que yo No estoy necesariamente De acuerdo Esto de darle A todo mundo Trabajo Darle a todo mundo Escuela Son dos ideas Son dos ideas Fabulosas Acabar con los Ninis de Tajo Sí Pero a mi Muy particular Punto de vista A pesar de que son Ideas altamente Izquierdistas También son ideas Altamente Insustentables En el corto plazo Creo que podrían Salir las cuentas Si le bajas A la corrupción De Tajo Es posible Es posible Que realmente Tú puedas llevar Esos dos proyectos Que me parecen Los más difíciles Pero los más interesantes De este proyecto De Nación Que tiene Que definitivamente Además De Tajo Con eso Bajas la violencia De una manera Tremenda En ese sentido Me parece una muy buena idea Pero es insustentable Entonces Uno de los detalles Más importantes Pensando en que Yo me equivoco Y ahora sí Cuentan los votos Y ahora sí El señor Le van a dar chances De tratar de acabar Con la corrupción Yo creo que En lo que Movimientos como el tuyo Y movimientos De crítica Y movimientos sociales Importantes Van a tener que estar Muy abusados Si es que el señor López llega a la presidencia De ver la sustentabilidad De estos proyectos Porque todas estas amenazas De que nos vamos A volver a Venezuela Están infundadas A menos Que este tipo De proyectos Se perpetúen Porque ese tipo De proyectos Sí nos puede llevar A hacer Venezuela De una forma De otra No nada más Venezuela Sino Grecia Todos estos países Que no producen Sino que el Estado Es demasiado grande Esa es Mi muy particular Crítica a lo mejor Pero bueno Ya regresando A lo de las elecciones Pues ojalá Estemos equivocados Ojalá yo esté equivocado Este Y Pues a ver Será Este No sé No sé No sé Yo espero que el 2 de julio Insisto Este yo Increíblemente equivocado Y ahora sí haya habido elecciones Para como ven Como dices esto De Gea Isa Nuevamente Pues se nota Que por ahí va la cosa Yo supongo Que con el segundo debate Va a pasar lo mismo De hace 12 años Van a estarse moviendo Las historias Van a darle más puntos Ya para el tercer debate Los van a tener A Punto 5 De diferencia Ya lo estaba diciendo El Monito del INE Va a ser una elección Muy cerrada ¿Cómo puedes decir Que va a ser una elección Cerrada Si todas las encuestas Te dicen lo contrario? Pues porque ese es el plan Desde un principio Que sea una elección cerrada Y que no se cuenten los votos Como siempre Entonces Creo que el único papel Que nos queda jugar Es los que creen En las En las elecciones Pues es apoyarlas Y los que no creen En las elecciones Pues también apoyarlas Porque no Tenemos ahorita Otra forma El señor López En ese sentido Tuvo razón De hacer el movimiento De regeneración nacional Un partido Porque de otra manera Pues no se va a llegar A ningún lado La lucha Armada en México Nunca ha servido Para un demonio En ningún momento La lucha armada En México Ha generado Realmente bienestar En las En los menos Remunerados Y él lo sabe Entonces Oye Ruy Oye Ruy Es que Aquí yo creo Que mira Vamos a partir Yo soy muy Yo Yo la verdad Así De tanto Pinche fraude Fuera muy pesimista También de un fraude Electoral Pero Para mí López Obrador Lleva mucha ventaja Yo me fijo También en los capitalistas Cómo están reaccionando Ahora Porque no es lo mismo Cinco empresarios A todo el aparato De las cuestiones Socialdemócratas Yo lo llamo así Conel Mandela Y otros Te pongo el ejemplo De Cristina Kirchner Te pongo el ejemplo De Lula Te pongo el ejemplo De varios procesos En América Latina Cuando llegan gobiernos Cuando llegan gobiernos De ese tipo Como moderados Porque Pues no se le puede decir De otra forma El capital Va fomentando El boicot Y el complot Y tiene a los partidos De derecha Que cuando quieren Vuelven a tomar el poder Pero ahora Con la consigna De chingar Al presidente Que llegó A lo mejor No una izquierda Que yo también Quisiera Pero por decir un Lula Lo llevan preso A la Cristina La están procesando A un Zelaya Que se confió En Honduras Y puna La chingada Entonces Si López Obrador Puede ser Lo que Llega con él La estrategia De llegar ¿A poco creen Con las bases? Sí ¿A poco creen Que Televisa Y los que están ahorita Roberto Hernández Que no se están metiendo Mucho a la elección Cuando venga un proceso Que ellos vean Como una Disque amenaza Tantito Alguna ley De cobrar impuestos Que nunca han pagado No estamos hablando De expropiaciones Ni nacionalizaciones Algún cobro De impuestos Que nunca paguen Se van a poner Sí Ven López Obrador Puedes hacer la ley Que tú quieras Ustedes no ven Que puede haber Un boicot De la economía Incluso saliendo López Obrador Le declara la guerra Y gana la derecha Otra vez Porque pueden crear Inflación De evaluación Y pum Lo chingan Por eso Yo siempre Me baso Fíjate En que cuando Tomes el poder Quítale los medios De producción A estos cabrones No son medidas Autoritarias ¿Por qué? Porque lo que se robaron Lo que se robaron Por decir Una privatización Una privatización Es un saqueo Es un saqueo Espérame tantito Entonces Si se robaron Espérame tantito La bronca es Es una idea interesante Totalmente interesante Y puede causar Resultados interesantes La bronca es Tenemos un vecino En el norte Que a López No le dejaría hacer eso De ninguna manera Le dejaría hacer eso Y una de las grandes Ventajas Que ha tenido Países Que han logrado Hacer ese tipo de cosas Porque no es una medida Nueva O sea Es una medida Que ya se ha hecho En otros países Y en cierta medida Funcionado Sin embargo En México Nosotros no podemos Hacer eso Porque los gringos Se ponen locos Entonces López Tiene que navegar De una manera En que Esta idea Por ejemplo Las ideas izquierdistas Poco a poco Se vayan instalando Poco a poco Se vayan haciendo Vayan funcionando Lo que te decía De hace rato De acabar con los ninis Tiene que No es que sea una idea mala Es que es una idea Que tiene que darle Una consecuencia Para que Tengan esos Esos chicos Que van a tener escuela Y que van a tener trabajo Bueno ¿Qué van a hacer Cuando esa medida Se termine? Y al mismo tiempo Todos estos Todos estos capitales Con los que No les puede quitar Pues No puede tomar Ese tipo de medidas Como las que mencionas ¿De qué manera hacer Que esos impuestos Realmente lleguen? O sea Tienes toda la razón En el momento Que les pongan Un Oye Rui Pero Pero si por decir López Obrador Espera Hace por decir Un mercado Distinto Por decir Los gringos Chantajean ¿No? Pero si hace Un mercado Con Putin Con China Con el Briggs Se va integrando En América Latina Porque él Tiene que fortalecer Otro mercado No podemos Tampoco Con el chantaje De que No pues los gringos No me van a dejar Hacer nada Entonces me arrodillo A los gringos Entonces Hay que buscar Otras opciones Los gringos Un balón O sea Se va preparando Una alianza Con Putin De otro tipo De mercado Buscar No las privatizaciones Porque Putin No va a privatizar No ha buscado Nunca privatizar Ecuador Privatizar a Cuba Privatizar a Venezuela Son ayudas Tecnológicas O de desarrollo Entonces Vienen Está bien Pero con un presidente Fuerte Y dicen los gringos No pues que El Trump Con sus pinches mamás Aparte el Trump Está muy quemado Ya el pinche viejo ese Ya ni conviene Ni siquiera A los A lo mejor Lo más prudente Es un balance Algo que México Nunca ha hecho Y yo creo que sería Muy inteligente El señor López Que lograra Empezar a ver otros O sea En el año 2000 Eso me tocó Verlo en carne propia En el año 2000 Vinieron Grandes empresarios Europeos Incluso gente De la que se estaba Fundando El Banco de Europa Bueno La Unión Europea Como tal Con grandes ofertas Para México Para que volteara A ver para allá Si iba a ser el euro Iba a ser una excelente Alternativa Y a México Le valió sorbete Bueno entre que Le valió sorbete Y que los gringos Hicieron demasiada presión Pero tienes toda la razón Es que se abra A más opciones Ok No puede completamente Darle la espalda A los estadounidenses Porque estos cuates No nos van a dejar Pero definitivamente Abrir más alternativas Las alternativas Hay muchísimas Y mucho muy interesantes Yo creo que sí Es empezar a ver Ese balance Y ahí yo creo Que el señor López Si está abierto En ese sentido De ninguna manera Lo veo completamente Cerrado A fuerzas con los gringos No, no, no Pero tenemos que entender Que pues son los vecinos Del norte Y hay muchas cosas Y hay muchas cosas Que no podemos cambiar De tajo Y él lo entiende Yo creo que él está Mucho más adelantado Que nosotros Este Pero bueno Ojalá Y bueno Es labor Precisamente Es precisamente El labor Como de tu Tu movimiento Y de movimientos Diversos De expresárselo Y oiga señor Hay que hacer esto Oiga señor Hay que hacer esto Tu movimiento Y movimientos valientes Como el tuyo Van a brillar Todavía más Si este señor Llega a la presidencia Porque entonces Van a tener Hacia dónde Pero bueno Sí está bien Oye santo Cambiando un poquito De tema Ya 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 marcaste Tu postura En eso En algunas cosas Yo coincido En otras no tanto Porque pues Sería un debate Más extenso Sobre También el boicot A Venezuela Venezuela es un país Que no lo dejan Los gringos Mucho Sí Lo tienen Muchas cosas También Maduro No es que sea malo Es que no lo dejan Aparte que su socialismo Del siglo XXI Permite la conspiración Pero dejando ya Un poco el tema Ese de Venezuela Yo me acuerdo Que cuando te saliste Del santuario Que marcaste Es tu postura De ya no participar Unos Unos amigos O de los colaboradores Tuyos Empezaron a crear Una historia Como envidia Hubo envidia Hubo una pinche vieja Que no sé ni cómo se llama Que se metió A mi pinche canal A estar chingando Y estaba contigo ahí Y se manejó Muchas historias Como de envidia A mi me querían También Meter en ese pedo Para que Hablara mal En contra tuya Y A mi se me hizo Mala onda Porque Eran hasta 100 Programas especiales Para Hablar con que Tu lucrabas Con dinero Que te estabas Haciendo rico Que Que el santuario Dejó No sé cuántos Miles de pesos Que todo fue una Faramaya Y se manejaban Muchas pinches Versiones Negativas Hasta salió En proceso Que te Que te Que estabas Como escondido Yo jamás Me presté Al juego De ellos No Aunque eran tus amigos Yo no sé Qué chingados Eran ellos Creo que Grillonautas Dio un poco La cara O no me acuerdo Porque conozco La voz Se me hace Conocida La voz De ella Pero te digo Que se metieron A mi pinche canal Empezaron a decir Que yo también Lucraba Que porque Te odiaban tanto Que hacían Pinches Pinches Programas especiales Y yo de pendejo Una vez me presté Un programa De ellos Porque yo pensé Que eran amigos Tuyos Y eran Contrarios Qué dices Al respecto Sobre eso Ya no te Ya lo tomaste A la ligera Eh Ya siguen Te pidieron disculpas O esos mitos Por qué Reaccionaron A tus camaradas Mira yo creo Que El esfuerzo Del santuario No fue Nada más Una persona Fuimos muchos Yo creo Lo que todos Nos hicimos Garras Y todos Hicimos Lo que pudimos Pensábamos Que con un poquito Más de información Podríamos generar Un cambio Eh Desgraciadamente Pues creo que no fue Suficiente No creo Si no Definitivamente No fue suficiente Yo no tengo Más que un Agradecimiento Tremendo A todos Estoy en comunicación Estoy en comunicación Con algunos Muy pocos Pero sí Con algunos Y no nada más Con los santuaristas De base Sino con todos Los que posteaban El santuario Yo creo Que algo Que cometimos En el santuario Que fue un grave Error Y que desgraciadamente Bueno lo veo En retrospectiva Y lo veo Reflejado ahora En algunos De los canales Que han tratado O que están Logrando hacer Muchísimo más De lo que hacemos En el santuario En aquel entonces Es que A fuerzas Querer ver Conflicto Yo creo Que el conflicto No es Necesariamente La forma De atacar Las cosas Eh ¿A qué me refiero? Nosotros siempre Y en eso coincide El señor López Siempre estuvimos En contra De la violencia Física La violencia No lleva a ningún lado No sirve para nada Y es la manera No me acuerdo Si era Sartre Quien decía Que la violencia Es la culminación De la ignorancia Si eres un idiota Pues le pegas a alguien Y alguna vez En una de las entrevistas Me la voltearon De una manera Fabulosa Que a la fecha Creo que ya la entiendo Me decían Oye Si la violencia Para ti Es equivalente A que eres un idiota Y que no tuviste Una manera De resolver Las cosas Más que a golpes ¿Por qué apelas A la violencia A la violencia Verbal? Y tenía toda la razón Esta manera De insultarnos Unos a otros Esta manera De increparnos Unos a otros Pues no ayuda Más que a quien Tengamos Más que a quien No beneficie Más que a quien No esté con nosotros Esto Me llama mucho La atención Que el señor López Está casi En la misma Tesitura El señor López Prácticamente No insulta A nadie Está más allá De la República Amorosa Porque ya La República Amorosa Ya estaba Con esta tesitura Pero actualmente Ya está totalmente En eso No es necesario Insultar a los demás Lo único que necesitas Es demostrar tus hechos Lo único que necesitas Es hacer tus acciones Y eso genera los cambios No necesitas Mentarle la madre A nadie Para demostrar Que estás en lo correcto Al contrario El hecho De mentarle la madre A alguien Te ponen números negativos Y tienes que empezar Desde abajo Entonces Yo creo Más allá De que tuviera yo Que Pedirle perdón O que alguien Me tuviera que pedir Perdón a mí No, yo creo que es Entender que Si pretendemos Generar realmente Un país distinto Tenemos que entender Ese principio básico Que el señor López Ya entendió perfectamente Este Y que Pues es parte De la política Que lo está poniendo hoy Cerca de los pinos No sé Si sea a través De la elección No sé Si sea a través De otra forma Pero Está cerca Y es gracias Al no enfrentamiento Eso yo creo Que es un ejemplo Interesantísimo Independientemente Haya fraude Independiente vaya A ser presidente Yo creo que Si algo nos ha enseñado El señor López Es eso El conflicto No es necesariamente La solución Creo yo Me preguntan ahí ¿Por qué chingados Le digo señor López? Y nada más Eso porque Me lo habían preguntado En otras ocasiones Esto es porque Hubo un documental Hace 12 años Que me pareció excelente De hecho Me parece que fue producido Por Antes Antes No Ah no Ese precisamente El de Mandóquiz Tienes razón En donde así se llamaba El señor López Y me parece la mejor manera De llamarlo Amlo no me gusta ¿Por qué creen que le dices así Por el Ochoa Reza? ¿Creen que le estás diciendo Como el Ochoa Reza? Exacto Eso yo no sabía Es que mira Te voy a decir Te voy a decir Pero no para nada No te voy a decir algo Mira Independientemente Eh Que Que el Santo Aparezca después Tendrá sus razones Hay mucha gente Que ya está muy Te ve como pesimista Pues porque Como has pasado varios fraudes Crees que Estás desconectado Yo si creo Fíjate Yo no Yo no creo Que Que le hagan fraude A Andrés Manuel Por la ventaja que tiene Creo que ya es imposible Va a llegar a la presidencia Lo que a mí me preocupa Es que Haga Por lo menos Mira Aquí vienen ciertos puntos Que era su plan de gobierno De Cuando lo apoyamos Que se puso la banda presidencial Y hizo la presidencia legítima Que desarrolló Un programa de acción Por lo menos Que cumple Ese plan de acción Que él quería En ese tiempo Pero necesita Un movimiento fuerte Como el de nosotros Para impulsarlo Como Como los maestros En la reforma educativa Yo creo que el pueblo Él tiene que ver Tiene que ver Por decir Ah mira Ahí está Rafita Con sus camaradas Con su grupo Bien combativos Que están Promoviendo Un proyecto Distinto Al que Pone Por decir Alfonso Romo O otros que están ahí Defendiendo A la iniciativa privada Rafita promueve La vivienda gratuita Promueve La nacionalización De los bancos Promueve La expropiación Del petróleo Y muchas cuestiones Y que vean fuerza Porque yo no estoy Luchando Por cosas Que van a afectar A la gente Yo creo realmente Que el proyecto Debe de ser Más nacional Y sí Creo que ciertos Tintes panistas Representan A la iniciativa Privada Como jefes Y yo lo que quiero Es que sea el ser humano El trabajador humillado El campesino Los indígenas Que tengan un verdadero Proyecto Y a un gobierno Popular Pero con AMLO Nos da chance A nosotros Por lo menos Debatir esa chingadera Y poder hacer Una consulta Con el PRI y el PAN No Con el pinche PRI y el PAN Va a ser Saben que chinguen A su madre Vamos a privatizar El IMSS Van a privatizar Hasta las pinches Malas playas Los aeropuertos Entonces no hay Va a haber ese pinche debate Va a ser imposición A todo A las deudas Al fondo monetario A los mismos banqueros De siempre Entonces aquí puede haber Un cambio En el proyecto económico Por eso yo estoy positivo Yo si estoy muy positivo Que vamos a partirle En su pinche madre A estos cabrones Ya no va a haber Más El IMSS No va a haber otro pinche Fraude No va a haber nada Hijo de la chingada Vamos a estar nosotros Impulsando Que se quiten Todas las reformas Estructurales Tengan la fe Pero Fe de conciencia Política Es lo que necesita Más el El morro Por eso yo hablo De la era De los pinches Morro Youtubers A lo que vivimos En el 2012 Tú por lo menos Convocabas A las pinches Marchas Al boicot A las televisoras Al boicot Ahorita hay una Hay una Como se puede decir Mucha gente Está informada ¿No? Está muy informada Ya la guerra sucia No cree nada Eso es un avance Pero falta La movilización Popular Ese siguiente paso Y ahí te doy Toda la razón Yo creo que Es muy respetable Y es grandioso Lo que están haciendo Yo creo Yo creo que No vale la pena De meditar De ninguna manera Ninguno de los youtubers Porque están haciendo Un gran esfuerzo Primero llevar esa esperanza Pero tienes toda la razón Tiene que haber Ese siguiente paso Y regresando a lo que decía En un principio El tigre todavía es digital Y si los youtubers No toman ese paso De hacer Esa digitalización A las calles Se va a quedar ahí Entonces sí Y me gustaría cerrar con esto Porque ya tengo que regresar Al trabajo Perdón Pero Ojalá Ojalá Y yo creo que Ahí te invitaría Esa invitación Porque a mí me da mucho gusto Insisto Lo que tú haces es Ampliar esa esperanza Ampliar ese Esas ganas De expresarse Esas ganas de Oye Lo que yo creo Es que esto se puede hacer Y con este señor López Se puede hacer esto Y esto Y esto Y muchos de los youtubers Están haciendo algo similar Y todavía No han visto esa posibilidad O no han visto la manera De llevar eso A las calles Entonces Yo lo que te pediría es En lugar de pelearte con ellos Porque veo que se llevan Un poquito pesado No te estoy criticando Simplemente es una Pequeñísima recomendación Ver la manera De cómo hacer Que tomen ese siguiente paso Porque en ese momento Imagínate tú Si este señor Que finalmente Se dedica Bueno No voy a decir nombres En aquella ocasión Con la entrevista Con Grigionautas Lo platiqué Pero si este señor Chumel Decidiera Dejar de ser comediante Y usar esa cantidad De gente que lo sigue Para hacer una acción Él habla Y me parece Un gran comediante En su forma de ser Digo Es muy su trabajo Él no es un informador Él es un comediante Yo creo que Hay que respetarle Pero tiene un poder Enorme Y no lo está usando Al contrario Yo creo que lo está Desperdiciando Él habla Que se volvió Como se volvió Gracias a que admiraba A un gran comediante Que también ya se volvió Activista Que se llama John Oliver Un inglés Que en Estados Unidos No nada más Es un gran comediante En el que él basó Su show Pero John Oliver Lo que hace es Dar ese siguiente paso Él realmente mueve A la gente Es un activista Que después de Muchos de sus programas Hace que la gente Haga algo Esas protestas Y esas cosas Que él pone en el tintero Y dice Ok, vamos a hacer Boycott a estos Y vamos a darle La madre a estos Entonces Ojalá La gente Como Chumel Y de ahí para el real Todos los demás Dieran ya esa posibilidad ¿Por qué al santuario Nos empezaron a pegar Tan fuerte al final? Porque estábamos ya Moviendo cosas físicas Creo que ese fue Bueno, eso Y el hecho De que recibíamos Mucha información Del narco Etcétera, etcétera Cosa que los youtubers Desco afortunadamente No han hecho En una de esas Que bueno Pero bueno Oye Ruy Oye Ruy Oye Ruy En el evento De Tijuana Van a venir youtubers No No quiero compararlos Con Chumel Torres Pero van a venir Otros Varios Ya estoy hablando Y No sé Cómo está el pedo Bueno Unos me han dicho Que se han motivado Por el activismo Que yo realizo Uno me dijo Así muy sincero Fue humilde Pero ya van a hablar Con micrófono Con la gente Yo a mí me gusta Que más hablen Con la gente Porque yo pido eso Entonces Yo no sé Yo les dije Hablen Dejen los pinches videos Un ratito Entonces Estos youtubers Que se puede decir Que los ubican Muchos jóvenes Van a hacer Un activismo Ahora Más real Con la gente Un poquito Con el micrófono Hablar No sé cuál Va a ser su retórica A lo mejor La mía puede ser Un poco más Más fuerte La de ellos A lo mejor Puede ser igual de fuerte Hay uno que empieza A hablar de burguesía Y la chingada Ya es ganancia Con esa madre Ha ido fomentando Una lectura Cada día Tiene un discurso Más fuerte Y ya creo Que poco a poco Podemos ir impulsando A esos morros A mí me da gusto A mí no me No me gusta mucho Hacer los pinches Videitos De análisis Pero Estos grupos De youtubers Espero Que con este 20 De Que ya falta poquito Se hagan Un mitin político Y fomenten Este tipo De Nueva dinámica Ya no tanto Vamos a hacer Un chivideito Un análisis En la casa Y hacer Un análisis Pendejo Ahí nomás Para que me sigan Ahora necesitamos Hacer mitin Hacer mitin Hacer mitin Hijo de la chingada Que conozcan Ya tuvimos análisis Ahora es ¿Qué se hace con ese análisis? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y no quedar Exactamente Tienes toda la razón No se puede quedar Solo en un análisis No se puede quedar No se debe quedar Solamente Ay qué simpático Fue mi programa Así que padre Pero bueno ¿Y qué vas a hacer al respecto? Entonces Insisto La labor de estos chicos Yo creo que es Monumental Y nosotros Yo creo que nunca Podríamos hacer Lo que ellos han Entonces Pero bueno Te acuerdas cuando Te acuerdas cuando Tomamos Televisa Que hicimos el pinche plantón Tú creo que lo transmitiste En el santuario Dormimos ahí Afuera de las instalaciones De Televisa Y luego Salió Me acuerdo que el dueño Ahí Y dijo Quítense a la chingada Que son estas mamadas Pero Era Demasiada gente Y no pudieron Algo así Yo quisiera volver A esos tiempos Del 2012 Cuando En las calles Teníamos un poquito más De manifestaciones De poder Cuando La glorieta Cuauhtémoc Acá era Todos los pinches días Era concentraciones Masivas Y Acciones Acciones Finalmente Vamos a ir poco a poco Santo No te desesperes No te desesperes Muchacho cabrón Poco a poco Eso Yo tuve Yo les voy a fomentar La lucha obrera Un saludo camarada Te regreso a la oficina Y estamos en contacto Te agradezco mucho Rafa Y un abrazo muy grande Están explotando Los pinches capitalistas Dile que te den Una pinche pizza O algo Muchacho cabrón Luego hablamos Un saludo Porque es interesantísimo El capitalismo japonés Porque es una verdadera Social democracia Que es una maravilla Te va a encantar Escuchar eso Dale Platicamos No, no No quiero saber Nada de esas mamadas Un saludo Rui Dale Cuidete mucho Bye No se ni cuando se apaga Gracias por ver el video